Esta es una producción de FIAT Corazón de María Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Comentario al Evangelio Evitemos ser malvados La maldad tiene muchas expresiones Una de ellas, muy frecuente por cierto en el ámbito religioso Es la pretensión de manipular a Dios Exigiéndole que actúe en el momento en que se nos ocurre A modo de antojo Esta actuación se ve agravada por la normalidad Con la que la mayoría lo hacemos La gente que, según el relato, se merece el calificativo de malvada No es porque pida un signo Todo ser humano en algún momento requiere de alguno Sino porque, como Lucas, había dejado entrever Lo hacen para ponerlo a prueba Esta expresión, según el contexto Indica que aquellas personas No tienen ni el más mínimo interés en hacerse discípulos de Jesús Tampoco piden una señal para disponerse a creer Es sólo por molestarlo Para presionarlo Y tener la satisfacción de que les hizo los mandados Por esto último La maldad también se torna En resistencia para la conversión Aquellas personas querían que Dios se adaptara a sus ocurrencias En lugar de ellas, asumir su voluntad Esta carencia de disponibilidad para convertirse Manifestaba sus deseos convencieros de manipular al Señor ¿Hemos querido recientemente manipular a Dios? ¿Por qué? ¿Cómo nos sentimos después de haber pretendido manipularlo? ¿Qué deberíamos cambiar para evitar la pretensión de manipular a Dios?